Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Mi nombre es Padre Canales, director de la empresa Oriflame. Yo les vengo a traer productos nuevos de maquillaje, cuidado facial, tratamiento facial y fragancia y accesorio de campaña número 15. Creo que repetí una palabra, pero bueno. Voy a encender la lucecita de mi luz LED. Ahí está. Sí se nota, ¿no? Ahí sí. Listo, para dar una mejor iluminación. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a tener en productos nuevos de maquillaje. Vamos a empezar con ese, que es el nuevo, bueno, es un relanzamiento del spray fijador maquillaje de One que ahora va a durar hasta 12 horas. La versión anterior era 8. Este de aquí. Parecieran como que vinieran la misma cantidad, pero el nuevo va a venir 5 mililitros menos, 45 mililitros. El anterior venía 50. Me gusta este tipo de spray. Bueno, el envase, mejor dicho, también porque cuando se me agota, lo utilizo como para poner el alcohol. Me gusta mucho. Bueno, vamos a ver de que este nuevo spray fijador no solo va a durar hasta 12 horas. Bueno, también el spray ha ayudado muchísimo, aunque tu maquillaje no transfiera tanto hacia la mascarilla. De mentiría, sí diría que no transfiere nada. Eso sí, pero sí, mantiene bastante. Eso sí podría decir que tiene una muy buena fijación, a diferencia que no usaras, digamos, ningún tipo de spray o fijador y obviamente tienes mayor transferencia. Aparte que va a tener la tecnología Sering Complex, que protege el maquillaje de calor, humedad y sudoración y al instante la pieza se siente más hidratada, refresca al instante como si tuvieras un maquillaje recién aplicado y fija hasta 12 horas. La anterior versión, ya me queda poquito. Me gusta mucho el difusor que tiene porque no es como un spray, digamos, los normales, que es que bota bastante líquido, sino como ustedes han podido ver, bota como una difusión bastante, digamos, pulverizadora, por así decirlo. Y vamos a ver el nuevo. También tiene ese mismo difusión. Ambos tienen el mismo aroma. Eso sí lo he estado viendo desde que lo he estado utilizando. Bueno, terminando de utilizar este y el nuevo que lo he estado, bueno, probando así en la mano para oler como es. Y sí. Lo que se recomienda siempre es utilizarlo en forma de X y en forma de T. Yo sé que hay muchos maquillistas, influencers, si podría decirse. Así que veo que siempre los sprays lo utilizan como si fuera agua, así literal. Echan, 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 echan. Y bueno, se dan a su plata, ¿no? Al final estos sprays, lo bueno es... Bueno, no hay que exagerar tampoco, pero bueno, al final cada uno tiene su forma de maquillarse. Pero el modo de uso es así, en forma de X y en forma de T. Para dependiendo también tu tipo de piel. Si eres de piel muy grasa, te recomiendo que sea así, X y luego T. Si eres de piel mixta, solo en la zona T. Y si eres de piel normal, en forma de X. Esto no lo tienes que echar muy cerca. O sea, como esta distancia está perfecto y miren como ha llegado a toda mi mano. Y efectivamente deja bastante hidratada la piel. A mí me gusta muchísimo ese efecto bien refrescante. Ahora, a diferencia de la bruma facial, hay que tener en cuenta de que la bruma, por ejemplo, de Optimal. Este lo puedes utilizar cuantas veces quieras durante el día por el ácido hialurónico de alto peso molecular. En el caso de estos sprays fijadores no es así. Esto hay que usarlo solamente después de terminar tu maquillaje. Ahí recién lo utilizas. También puedes utilizarlo para sellar el maquillaje, convertir las sombras en delineador. Porque he visto muchas personas, por ejemplo, maquillistas. Y bueno, no solo maquillistas, sino en general cualquier persona que se maquilla. Que agarra la brocha, digamos, espolvorea un poco. Bueno, saca obviamente el producto en la brocha. Pone el spray y tiene una pigmentación mucho más fuerte. Una pigmentación un poco más abrillantadora. Para el iluminador o bronzer intensificar los tonos. Es muy bonito utilizar este tipo de spray. Se ve muchísimo que lo utilizan. Y bueno, ahí está. Precio de introducción 26 soles 90. Prácticamente con 21 soles con nuestro descuento de emprendedores de socios. Y bueno, ya nos despedimos de este. Y ahora tenemos uno obviamente mejorado. ¿Listo? Entonces, ahí está. Y vamos a ver dónde está el siguiente producto. Acá está. Ya. Ahora vamos a... Obviamente, antes de seguir con el siguiente producto. Si tú ya utilizas minimizador de poros o primer. Yo creo que si utilizas ambos, obviamente, vas a tener una mayor duración. Cuéntame si eres más fanático de los primers o de los spray fijadores. Personalmente, yo creo que para el día a día, un spray fijador. Y si siento que voy a tener que estar todo el día a una presentación, talleres y demás. Y necesito que el maquillaje esté más tiempo en tu piel. Yo creo que usaría más el primer para ello. Pero bueno, esa es mi percepción. Al final, cada uno conoce su piel y ve qué es lo mejor que le asienta. Luego vamos a ver el Magical Labradorita. La nueva gama de Norgim de la colección Labradorita. Considerada por los nativos nórdicos como una piedra sagrada que se cree que es una gema preciosa que tiene la propiedad de absorber la aurora boreal. Como la fuerza y el poder de la transformación. Les comento que hasta ahora no he abierto. Los voy a abrir junto con ustedes. Me pedí los aretes. Porque siento que este tipo de aretes no tengo ninguno en mi colección. Y yo creo que se va a ver precioso. Entonces, vamos a tener junto conmigo la primera impresión. Vamos a ver qué tal es. Y bueno, ambos productos se han lanzado con 109 soles 90 cada uno. Y bueno, vamos a ver. A ver. Vamos a sacarlo ambos. Y vamos a guardar el papelito. Listo. Ahora sí, vamos a ver la joyita. Ahí está preciosa. Y saben también por qué lo compré? Porque miren cómo tiene este acabado para... Bueno, para ponerlo los aretes. Tengo unas par de clientitas que me decían que les consigue este tipo de acabado de arete. Para que... Bueno, no sé si se podría llamar acabado. O cierre. Porque no les gusta que tenga otro tipo de accesorio. Espero que me haya dejado entender. Y ahora vamos a ver los aretes. Que están preciosísimos. Es un verde. Obviamente acá lo ponen como si fuera una roca pues completamente verde. Pero no, es un verde más... Bueno, a mí me habrá tocado así. Va a ser como de la sodalita. Por ejemplo, la sodalita, si ustedes han visto mi reseña, me tocó una piedra azul clara. Y tuve una clienta que le tocó un azul, pero parecía el azul de la caja de Norsky. Un azul intenso, pero intenso. Entonces, no sé si a mí me habrá tocado ahora una verdes... Una labradorita más clarita. En la parte de atrás del arete se ve así. Donde se pega todo la... Las piedritas tiene cuarzo rosa, circonita cúbica y la labradorita. Tiene como la forma de gota y en la parte de acá tiene... Es un poco más denso que la parte de acá atrásito, que es más delicado. Pero sí está muy bonito. De igual manera está precioso. Se ve muy elegante. Se ve muy, muy elegante. Precioso para poder, no sé, un evento muy importante que tengas para poder tenerlo. Está preciosísimo. Listo. Y vamos a ver qué más tenemos. Luego tenemos... Ah, no es un nuevo producto, pero... Ah, no. Este sí, vamos a culminar con otro producto. Ya. Vamos a tener la edición limitada de Chillout. La fragancia que... Les comento de que desde que la ha abierto he tenido un crash con esta fragancia. Porque, bueno, para los que han estado viendo mis videos de toda la gama de Feel Good. Mi fragancia favorita en lo que es aroma era el Chillout. Definitivamente. Luego era el Wake Up, el Be Happy y por último el Love It Up. En mi percepción eran mis favoritos. Y también, bueno, acá no lo ponen, pero en Europa toda la línea o gama Feel Good, es una línea unisex. Y, bueno, acá tengo sus geles de ducha. Vamos a ponerlo acá y acá. Y les traje el catálogo que se estrena esta línea que fue en catálogo número 14 del 2019. Antes de que pasara lo que ya saben de lo que pasó en la pandemia. Pero, bueno, ahí está nuestra gama que fue en una gama... Bueno, acá lo ponen unisex. Love It Up. Y Wake Up fueron las dos únicas gamas de Feel Good que tenía fragancia desde un inicio. Después ya lanzaron Be Happy y Chillout como... ¿Ves? Acá el Chillout lo ponen unisex. Y era un aroma que es exquisito. Y tenían aceites esenciales dentro de esta gama. Vamos a hablar detalladamente de cada uno. En el caso del... Vamos a poner el que menos me gusta. Ya del menos hasta el que más me gusta. Vamos a ver. Acá está. Ya. El Love It Up es una fragancia que contiene el aceite de ciruela, pimienta y sándalo. Se dice de que estos dos ingredientes, en exclusiva la pimienta y la ciruela, tiene como... Esto es más inspirado en la neurociencia y aromaterapia. Y esto dice que esta esencia anima a que te sientas más enamorada, enamorado. Es una fragancia de todas. Es la más dulcecita, por así decirlo. Y tengo clientas. Esta sí puedo decir clientas porque ningún cliente hombre me la ha pedido. Pero clientas... Sí tengo varias que adoran el Love It Up. Me dicen que... Yo les decía, es una fragancia dulce. Bueno, normalmente hay chicas que me dicen que no me gusta nada dulce porque les duele la cabeza. Pero en este caso a estas chicas les encantaba. De hecho, me parecía curioso que varias de estas chicas estaban embarazadas. No sé si eso tendrían que ver algo, pero les encantaba el aroma del Love It Up. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el Love It Up. Luego vamos a pasar con mi segundo favorito que es el Be Happy. El Be Happy es de naranja roja, cúrcuma y en el caso de la fragancia le han agregado el sándalo. Es una fragancia, bueno, a base de la neurociencia que te ayuda a sentirte más animado, más feliz. A mí me encanta esa combinación de naranja con cúrcuma porque al comienzo lo sentía como... Bueno, acá en Perú lo conozco como... No, mazamorra. No sé si en sus países que esa era la mazamorra, pero acá es como un postre. Y lo siento muchísimo a la mazamorra negrita que acá venden de naranja. Creo que es de naranja, ¿no? Lo siento, sí, porque es mega afrutada con un toque de la cúrcuma que le dará ese toque dulzón. Es un toque frutal oriental, por así decirlo. Se nota que se usa, ¿verdad? Esto sí intento siempre tenerlos así para que la gente lo pueda oler. A ver, mi segundo favorito, pasando esto, es el Wake Up, que es una fragancia totalmente cítrica para darte un total de energía. Tiene el Yuzu, la menta y el almiscre. Me encanta el Wake Up. Tengo bastantes clientes que adoran. Me piden fragancias cítricas y en Oriflén hasta ahora no tengo, no hay perfume cítrico total. Tenemos a veces el Jordani o el Jordani Essenza o el nuevo que es el Sweetest Experience, pero no es un cítrico total. En el caso del Wake Up sí es una fragancia cítrica total. Tiene el Yuzu, que es un cítrico japonés, si no me equivoco. La menta y un toque de almisca. Delicioso, me encanta muchísimo. Y pero, mi favorito, mi favorito, favorito, que no lo dejo de oler desde que se ha estrenado, es el Chill Out. Y al Chill Out le han agregado, aparte de la fragancia, un toque de vainilla. Tiene la lavanda y madera de cedro y la vainilla. Esencia de la relajación, es hora de disfrutar la calma con el poder relajante de la lavanda, fusionado con la madera de cedro y vainilla. Ahí está. Y acá está, por fin ya tenemos, pero lamentablemente, no sé por qué la han puesto edición limitada. Yo pensé que sí iba a quedar para tener la colección del Feel Good, pero bueno, acá ya lo tenemos, tal cual. Y me lo voy a echar ahorita. Qué delicioso. Justo estaba enseñándole a algunos clientes que estaban viniendo, le dije, miren, esta es la nueva fragancia. Y muchas de ellas no les gustaba, me decían, no, esto huele a mucho, mucho a incienso. Yo sí le podría, yo les dije, sí huele como incienso, pero no es un incienso así, fuertísimo, como si estuvieras entrando a esas casas donde ponen bastante incienso. O lugares así. Esto yo le siento un incienso, pero un poco más tirando a fragancia, un poco más, digamos, no sé cómo explicarlo. Algo un poco más juvenil, algo, algo así. Pero me encanta, es delicioso, delicioso, delicioso. Bueno, hasta ahora a mí me ha durado muy bien unas 3, 4 horas. Espero que me dure un poco más porque me ha encantado. Igual, siempre me pongo un poco de crema universal en los puntos de presión. Es un tip que siempre les puedo dar para que mientras más hidratada y esté tu piel, dura más la fragancia. Entonces, ahí está la gama, la nueva gama de la gama Feel Good. Y bueno, vamos a, esperemos de verdad, esperemos de Coriflain recapacite. Y nos deje el chill out dentro de nuestra, de nuestro portafolio de fragancia. Esperemos que sí. Ahora vamos a pasar a, vamos a pasar a lo que es cuidado facial. Mejor dicho, tratamiento facial. No es un producto nuevo, pero nunca le hice su verdad, su propia reseña en el canal. Porque cuando ya creé mi canal, ya estaba este producto en el catálogo. Y era el aceite limpiador desmaquillante de Novage Facial Cleansing Oil. Que es un productazo. Excepto de ventas totales en Europa. Es un producto que he visto que se vende muchísimo allá. Reseña, creo que tiene una de las reseñas 10 de 10. Es una, es un aceite limpiador. Que también tiene su, para abrir y cerrar. En su mismo dosificador tiene su cierre y abierto. Tiene esta base también de aceite de onagra. Con otros tipos de aceite. Que unidos, ayudan a unidos con un suave tensuactivo. Para poder ayudar a que ninguno de ellos tenga un efecto bifásico. Por eso ven que el producto es completamente unísono. Y ayuda con el contacto de la piel. Se vuelve como una espuma. Quitando todo, todo resto de maquillaje impureza. Sin resecar la piel. Todo lo contrario, lo nutre intensamente. Para usarlo de día y de noche. He visto reseñas que con tan solo 1 a 2 pumps de este dosificador. Es perfecto para limpiarte todo el rostro. El efecto que este tiene, como podemos ver. Que nutre y deja la complexión de la piel hidratada. En un 97% y el cual no deja ninguna capa grasosa en el rostro. Ya que tiene una tecnología que al contacto de la piel, repito, se vuelve como una espuma. Este es un producto que está hecho, creado en Suecia. Hecho en Polonia. Este es de 150 mililitros. Una vez abierto el producto o utilizado. Tiene... No lo he visto. A ver, no lo veo. Debe tener un año de uso normalmente. Ah, este no viene con... Con guía. Acá está. En la parte de atrás debe de estar. Bueno, acá dice. Aceite facial limpiador. Masajear sobre el rostro y añadir agua. Aclarar abundantemente con agua. Obviamente evitar el contacto directo hacia los ojos. Pero si lo puedes utilizar. Obviamente no te va a caer en el ojo directo abierto. Pero si lo puedes utilizar para quitar maquillaje waterproof. Y excelente. El precio 59.90. Y sobre ello el 40% de descuento para los emprendedores. Totalmente una ganga para poder aprovechar este producto. Y por último vamos a tener en la casi penúltima página. La mascarilla Pure Skin a base de arcilla. Esta es una mascarilla que te va a ayudar a ir sacando la grasita de exceso de sebo que uno bota. Personalmente yo que tengo la piel grasa. A mi me encanta utilizar este tipo de mascarilla. Porque siento que si ayuda a aguantar que tu piel no bote tanto sebo durante el día. Hay que usarlo de una o dos veces a la semana. Y también tiene un nuevo complejo que no tenía la anterior gama. Que contiene el albahaca T verde pantenol. Que es amable con la piel. Propensa a imperfecciones. El ácido salicílico. Y la gluconolactona. ¿Listo? Entonces este es un producto. Este me lo voy a quedar para mi. Aunque yo ya estoy acabando el mío. Ahorita estoy usando... Que me ha durado bastante por así decirlo. La mascarilla de arcilla pero de Optimals. Ahora voy a probar con esta. No tiene un aroma fuerte. Se le siente bastante fresquito. De la anterior gama. Este lo noto un poco más blanquecino. No sé si se acuerdan. Bueno no sé de cuánto tiempo está en Oriflame. Pero hace unos años teníamos el de arcilla rosa de la gama Eco Beauty. Una gama que tampoco ya existe. Pues era la cosa más deliciosa del mundo. La textura era bien carita. Eso sí. Era una mascarilla de 60, 70 soles. No bajaba más. Pero qué ricora de mascarilla. Y estoy sintiendo que es así. No se le siente reseco. Al contrario. Se le siente como livianito. No se lo siente... Hay algunas por ejemplo mascarillas de arcilla. Que he podido probar en Oriflame. Que no resecan. Sino que se seca más rápido. Pero en este caso se le siente fresco. Como si te hubieras puesto como algo mentoladito. Aroma. Casi no huele nada. No, casi no huele nada. Bueno, yo no le siento un aroma tan intenso que digamos. Y esto dice que hay que dejarlo 5 minutos. Y bueno, sí. Este tipo de arcilla no se va a resecar. Tampoco no es como vemos acá en la imagen de la chica. Que le deja así completamente cubierto. Bueno, no sé cuántas capas habrá puesto. Pero miren acá. Así se nota. Creo que está muy bien poner una sola. Máximo dos capas. Dejarlo actuar unos 5 minutos. Y este tipo de producto hay que retirarlo con agua tibia. Que es mejor porque el agua tibia real saca más fácilmente este tipo de producto. Controla el exceso de grasa y previene futuras imperfecciones. Un 86% de acuerdo. Entonces ahí está. Regula el sebo. Usarlo una vez o semanalmente. Una o dos veces por semana. Previene y purifica con ácido salicílico como principal ingrediente. Pantenol, albahaca y té verde. A 14.90 precio de introducción. Y va a venir como la anterior gama. Den 50 mililitros. Creado en Suecia. Hecho en Polonia. Una vez abierto 12 meses para poder utilizarlo. Y listo. Tenemos entonces nuestra gama de productos nuevos de campaña número 15. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. No, no es tu tutorial. Reseña, perdónenme. No es tu tutorial. Acá está la cajita del chillout. Me olvidé de decirles. Y el chillout lo han hecho en Polonia también. Casi todo esto en Polonia. Obviamente Norshyn. Esto es de China. Ahí está. Ahí están todos nuestros productos nuevos de campaña número 15. Espero que te haya gustado. Y cuéntame en los comentarios. Qué productos de acá te lo han pedido o has comprado. Y qué tal te pareció el chillout. Y me encanta. Ah, ya secó. Uy, se siente rico, rico, rico en la piel. Qué delicia. Entonces, bueno. Ahora sí. Ya me he despedido. Y nos vemos acá en el siguiente video. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Chau, chau.